Quiero decirle al Ecuador entero, muchas gracias a nombre de todos nosotros. Mi hermano Carlos Luis, te mando un gran abrazo, un gran salud, te preparamos esta sorpresa, espero te guste, yo sé que un video no alcanza para agradecer todo lo que has hecho con nosotros, yo me llamo, pero te mando un gran abrazo, sabes que eres de una de las personas que me apoyó cuando llegué acá al Ecuador solo, y nada, te admiro mucho, tengo acá mi Biblia, que me ayuda a hacer todo lo que soy, así que un gran abrazo mi hermano, y ya sabes. Todo lo que viví en estas tres temporadas, a nivel personal y a nivel laboral, yo me llamo, se va a quedar con un pedazo de... Mi hermano, feliz cumpleaños brother, que la pases lo mejor, bendiciones hoy y siempre. Hola mi pana Carlos Luis, quiero enviarte un abrazo enorme por tu cumpleaños, sabemos que estás pasando junto a tu hermosa hija, y nada, que millón bendiciones, te mereces un montón de cosas, este, eres un ser humano espectacular, los que te conocemos sabemos que eres un gran luchador y que, nada, pues que sigas adelante. Te lo repito, este, feliz cumpleaños amigo Carlos Luis, ya sabes, yo Fabricio Hernández de Yo Me Llamo Sin Bandera, un abrazo gigante, ¿no? Y espero que nos veamos pronto. ¡Felga, fiel! 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 Gracias.